Los diputados integrantes ya se nos hizo entrega de la información que emite el OCE, donde vienen ya los resumen técnicos del proceso de auditoría que se practica en los municipios. Déjame decirte que en ese proceso todos los diputados vamos a hacer una revisión exhaustiva de los contenidos, porque es al órgano fiscalizador quien le compete emitir los dictamen respecto a los análisis de las cuentas públicas. Entonces también vamos a esperar, en estos días el órgano nos tiene que también entregar los análisis de proyectos de dictamen y en eso pues tendremos que llegar a las comisiones, cómo viene la revisión. Entonces esta semana vamos a trabajar al respecto con los diputados para que tengamos un dictamen de revisión de las cuentas públicas. ¿Cuándo se pasaría directamente a tribuna estos resultados, estos análisis o estas situaciones finales que ustedes van a tomar en cuenta? Todavía estamos en tiempo y forma. La ley nos extiende el límite hasta el mes de diciembre, pero nos va a competir el tema de revisión para que tengamos un análisis muy práctico, en función de cuánto fue el presupuesto por municipios, qué fue lo que se observó y si esas observaciones corresponden a los hallazgos y análisis que haya de las cuentas públicas. Estamos en tiempo y forma. ¿Se va a realizar a cabalidad y apegado a derecho esta revisión? Sí, y tiene que ser apegado a la ley. Transparencia, la rendición de cuentas siempre es un ejercicio muy importante que reclaman los ciudadanos para saber en qué se hicieron los recursos, cómo se transparentaron, cómo se comprueban y nos vamos a apegar a los receptos de ley. Las responsabilidades se van a asumir respecto a los procesos que también determinan la misma ley. ¿Sin cacería de brujas? No, no hay cacería de brujas. Hay asumisión, hay que asumir responsabilidades. No es cacería de brujas, hay que asumir responsabilidades y cada municipio tiene igual un legajo de sus observaciones. También tienen sus periodos para pedir la solventación de sus observaciones. Cada quien tiene que asumir su responsabilidad y a eso estamos. No es tapadera ni cacería de brujas. ¿Algún municipio que más llame la atención de entrada? Todos tienen la misma condición de observaciones, porque una observación no es que sea mayor o menor, sino es en función de lo que haya que solventar. Muchos procesos son documentales, entonces eso nos tiene que ver más con entregar documentos solventatorios en tiempo y forma. Pero va al proceso. ¿Cuánto siente el mayor monte de solventación de los procesos? No tengo el dato preciso ahorita, todavía no estamos en esa revisión. ¿Cuántos municipios son observados? Los 17 municipios, los 26 entes de gobierno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los organismos autónomos, a todos se les practica procesos de revisión y de auditoría y a todos se les hace observación. En función de la observación, cada ente fiscalizable tiene un periodo para solventar, que es ahorita. Vamos a esperar a que también vengan su solventación y entonces ya podremos hablar quién cumplió o quién incumplió. Por lo pronto están en etapa de solventación. En el caso del ejecutivo, el tema muy recomendable es ser los directores de Cárdenas. ¿Cómo están diciendo observadores ustedes? ¿Se va a hablar con más después de lo que se ha dicho? Se dice muchas cosas de todo, de cada municipio, de cada ente fiscalizable, siempre van a haber comentarios. Aquí lo que nosotros es, si alguien tiene evidencias o datos sobre procesos muy claros, nos los pueden hacer llegar para que se verifique si es verdad o nada más son chinampinas al aire. No, no.